Recién veíamos lo falso, lo hecho con inteligencia artificial. Ahora vamos a ver la verdad. El día después del paso del huracán Milton por la Florida, ¿cuándo comenzaron las tareas para evaluar los daños y para contar las vidas que se perdieron? Compartimos más detalles en el siguiente informe. En Florida, el número de decesos relacionados con Milton asciende a 10. De estos, 5 son atribuibles a tornados que se registraron antes de la llegada del huracán, el cual todavía representa una amenaza de marejadas ciclónicas para el sureste de Estados Unidos. Se han confirmado 5 muertes en el condado de San Lucy, en la costa este de Florida, donde tocaron tierra tornados de giro rápido antes de la llegada de Milton. El alguacil del condado de Volusia, Michael J. Sheetwood, confirmó la muerte de otras 3 personas en esa región del este del estado. Otras 2 muertes se presentaron en San Petersburg, en la costa oeste de Florida, donde tocó tierra Milton la noche del miércoles. Milton tocó tierra la noche del miércoles con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, es decir, con categoría 3. Este es el segundo huracán que alcanza Florida en casi dos semanas, tras recibir el pasado 26 de septiembre el impacto del poderoso huracán Elen, que entró por el noreste de este estado, con categoría 4 y dejó una estela de devastación por seis estados del sureste de Estados Unidos y más de 250 muertos.